El Comité Estatal del PAN en Guanajuato se reunió la tarde de este martes para oficializar la propuesta de la lista de candidatos a diputaciones locales plurinominales, en las que destacan los nombres de Cristian Cruz y Lucía Sánchez encabezando dicho listado. Tras salir anticipadamente de la sesión extraordinaria, el senador Fernando Torres Graciano indicó que luego de formularse el quórum legal en la sede estatal, no sería necesaria la intervención del Comité Ejecutivo Nacional. Finalizada la sesión, el comité estatal indicó los nombres de los ocho militantes panistas que ocuparán las candidaturas plurinominales. En primer lugar, se nombró a Cristian Javier Cruz Villegas, actual secretario particular del gobernador del estado Miguel Márquez Márquez. El segundo sitio lo ocupa la militante Lucía Margot Sánchez Junquera, seguida de Josué Piña Rosas. La cuarta posición corresponde a Claudia Romina Correa Villafranco, mientras que el quinto nombre en esta lista es el de Rafael Guizar Torres. La sexta candidata será Cindy Abril Arvisu Hernández, actual suplente del diputado federal Luis Alberto Villarreal García. La séptima y octava candidaturas las ocuparán Fernando Horta Niño y Camelina Flores Loyola, respectivamente. Una vez concluida la sesión, el dirigente estatal del PAN, Gerardo Trujillo, indicó que Cristian Cruz, quien encabeza la lista de candidatos, fue elegido por unanimidad en esta instancia debido a que se trata de un perfil juvenil que ha estado en los procesos internos del partido, además de contar con experiencia e identificación con la militancia blanqueazul. Todos buscábamos una persona joven con experiencia. Vale la pena decir que estamos integrando a varios jóvenes en la misma lista pluríaca. Ustedes saben, tenemos obligación de recumplir un número de integrantes en la lista pluriluminal y estamos llevando a jóvenes en esta propuesta y a mujeres que han estado participando de manera permanente en el área de promoción política de la mujer a nivel estatal. Y esa es la propuesta que estamos llevando. Asimismo, Trujillo señaló que no se contempló al exrector de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara, debido a que en este listado de ocho candidatos se busca tener un relevo generacional en el panismo guanajuatense, por lo que se dio preferencia a jóvenes y aseguró que los rumores de Lara no eran debido a una probable imposición por parte del gobierno del Estado. Obedecía más a la propuesta del pluriluminal a una condición de jóvenes y un proceso de relevo generacional. Aquí no hay imposiciones por parte de nadie, aquí lo hacemos por acuerdo, por consenso y porque creemos que todo labone y construye al proyecto estatal.